Hola chicas, hoy vamos a preparar una hamburguesa casera, espero que les guste. Hola chicas, hoy vamos a preparar una hamburguesa casera. Primero pegamos nuestra papa. Bueno chicas, ya lo pelé, ya lo piqué, ahora echamos a nuestra freidora de aire. Bueno chicas, hasta mi freidora de aire, echamos nuestras papas. Bueno chicas, acá tengo mi carne molida, le echamos pimienta, comino y sal. Bueno chicas, ya tengo acá mi carne molida. Me salieron dos y medio. Bueno chicas, mis papitas ya están, los reservamos. Bueno chicas, mis papitas ya están, los reservamos. Ahora nuestro pancito, lo vamos a tostar. Bueno chicas, ya está tostadito. Los reservamos. Y ponemos nuestra carne. Ahora ponemos nuestro quesito encima. Bueno chicas, ya está nuestro, nuestra hamburguesa. Ahora vamos a emplazar. Ponemos nuestra lechuguita. Un poquito de ketchup. Un poquito de la leche. Hay que hacer. Mayonesa. Nuestra carne Más ketchup Nuestro tomatito Nuestras papitas Mayonesa Mayonesa Y lo tapamos Y ya tenemos nuestra hamburguesa Bueno chicas, espero que les haya gustado el video Cuídense Bueno chicas, espero que les haya gustado la receta Un beso Un beso ¡Suscríbete al canal! Gracias.